Y en otro tema le comento que el Sistema de Salud de Guanajuato fortaleció la vigilancia epidemiológica ante la presencia del COVID-19 y también de influenza estacional. El Coordinador Estatal de Urgencias Epidemiológicas, Desastres y Cólera, Edgardo Alfredo Rodríguez Barba, informó que se realiza un análisis de los casos de enfermedades respiratorias más en esta temporada estacional. Dijo, se ve un aumento de casos por la temporada por enfermedades de las vías respiratorias y sabemos bien que se terminó la emergencia sanitaria del COVID-19. Explicó que en la temporada pasada, 2022-2023, dominó lo que era la influenza H3N2 y actualmente lo que predomina es la H1N1. Rodríguez Barba reiteró que la población debe atenderse de manera inmediata ante la presencia de cualquier cuadro respiratorio para que sea identificado y sea adscrito al agente infeccioso que tiene activo y darle un tratamiento correcto y así evitar las complicaciones de este tipo de enfermedades. Hizo también un llamado, atento a toda la población, para que en las próximas tres semanas, pues que son las que históricamente han manifestado un incremento bastante importante de este tipo de enfermedad, pues si es necesario, pues use mascarilla o cubrebocas en espacios sobre todo cerrados, principalmente como utilizar el lavado de manos con agua y jabón y utilizar nuevamente el gel antibacterial. Así es que ya lo sabe, durante las últimas tres semanas es el pronóstico para tomar y extremar precaución.